Saludos mi gente linda, espero se encuentren bien, bendito dios estamos en otro video más, voy a cocinar algo sabroso, espero les guste. Y en un traste con agua vamos a poner, a hervir nuestros chiles, son chiles guajillo. Le vamos a agregar aceite. Y vamos a poner a hervir también nuestros nopales, ya están picaditos. Le ponemos un pedazo de cebolla. Y le agregamos sal. Vamos a partir nuestro queso. Está caliente nuestro aceite. Le agregamos el queso al sartén. Hala. Hala. La grega. Hala. 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 ya nuestros chiles están los vamos a apagar los ajos y molemos ya están listos nuestros nopales los vamos a apagar los escurrimos y en el mismo sartén donde freímos el queso le vamos a poner otro poquito de aceite para freír nuestra cebolla le agregamos los nopales le agregamos el chile que malimos le agregamos pimienta molida caldo de pollo en polvo y sal y en un sartén le vamos a agregar manteca para freír nuestros frijoles ahora si le agregamos la cebolla y para que agarre mejor sabor le vamos a agregar un ajo le agregamos los frijoles ahora si ya hirvió bien le vamos a agregar el queso frito ay que sabroso huele mi gente linda ahora si ya está listo lo apagamos lo tapamos para que no se enfríe ya están listos nuestros frijoles los apagamos los tapamos para que no se enfríe vamos a hacer unas sabrosas tortillas vamos a hacer unas sabrosas tortillas que no se enfríe gracias Gracias por ver el video. 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 Y si Dios permite, nos vemos para la próxima. Bye.